Son las 19 horas, vamos al siguiente corte informativo en Ahora Noticias Express. En su mensaje, el presidente López Obrador reconoció que este trabajo conjunto contribuye a un sistema político de valores como la justicia, honestidad, democracia y austeridad, con miras a que estos conceptos se conviertan en un hábito. En respuesta, el gobernador Marco Mena destacó la buena relación entre el gobierno federal y el estatal. El equipo Lobos de Tlaxcala concluyó la fase de visorías, reunió a más de una centena de aspirantes en las sedes de Tlaxcala y Teclaclauca. El filtro sanitario fronterizo que inspeccionaba a los ciudadanos estadounidenses en la salida del Puente Internacional 2 para ingresar a Nuevo Laredo, en el norteño estado mexicano de Tamaulipas, fue retirado por las autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ante el avance de la fase 2 en la ciudad. Honduras reactivó el transporte público después de casi seis meses de haber suspendido el servicio a causa de la pandemia de la COVID-19, luego de que los transportistas lograron una negociación en la que pedían operar con el 100% de su capacidad. Los invito a continuar informados en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tengan una excelente noche.